En el barrio nos respetamos, nos cuidamos, aunque somos diferentes vamos juntos como hermanos Sé que eso no es así que en todos lados, miro la tele y me siento maltratado A nosotras nos maltratan, nos discriminan, como si fuéramos una cosa, eso me lastima No soy objeto de consumo que está en tu disciplina, defendamos los derechos, querida Argentina Vamos a celebrar los casi 3 años de existencia de la Defensoría del Público Con el otorgamiento de 20 premios a 20 videominutos que nos permiten reflexionar Sobre las prácticas que tenemos naturalizadas en la radio, pero sobre todo en la televisión comercial Y en el campo publicitario, prácticas que son discriminatorias, en las que no hay igualdad entre hombres y mujeres Imágenes que siempre o muchas veces por lo menos son sexualizadas, cosificadas de las mujeres Las familias que no son como en realidad vivimos todos los días Hay una apuesta a visibilizar a las familias inclusivas, a las nuevas familias Y hay una serie de realidades entonces que desde la Defensoría del Público Y de la mano de estos 20 videominutos vamos a poner en primerísimo primer plano Para ver cómo construir una comunicación democrática Cómo dejar entonces de discriminar por identidades de género o por orientación sexual Hemos recibido la gran noticia de que la televisión pública nos va a dar pantalla Nos presentamos al concurso entre más de 120 proyectos de todo el país Quedamos seleccionados entre los 20 ganadores Nuestro proyecto es una parodia, una publicidad de productos de limpieza Donde el estereotipo de la mujer está muy marcado La mujer siempre en la casa espléndida esperando al marido que llega de trabajar El marido es el proveedor y la mujer es el que lo espera Y donde su realización como mujer es que el marido, que el hombre de la casa Apruebe y se sienta satisfecho de la limpieza y que todo esté en armonía ¡Gracias!